Estoy contento porque al fin pude encontrar Amigos en mi cabeza Soy horrible y vos también Voy a romper los espejos Es domingo igual que ayer Y tengo fe, no tengo miedo Porque al fin encontré a Dios Yeah Yeah Mi cabeza me afeite y no estoy mal Solo un poco es culpa mía por prestar Atención, no estoy seguro Me encantaría verte ahí Y en verdad estoy caliente Pero es noble mi intención Yeah 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 Te quiero, no voy a quebrar Te extraño, no voy a quebrar Te amo, no voy a quebrar Te mato, no voy a quebrar Estoy contento porque al fin pude encontrar Amigos en mi cabeza Soy horrible y vos también Voy a romper los espejos Es domingo igual que ayer Y tengo fe, no tengo miedo Porque al fin encontré a Dios Yeah 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 Te quiero, no voy a quebrar Te extraño, no voy a quebrar Te amo, no voy a quebrar Te mato, no voy a quebrar Te quiero, no voy a quebrar Te extraño, no voy a quebrar Te amo, no voy a quebrar Te mato, no voy a quebrar Gracias por ver el video.